Ok, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 26 de Mafia 3 Ha recibido Nuevamente un parchecito Un parchecito de 3 GB casi Creo que hay nuevos trajes, así que vamos a mirar Un poquillo Esto, esto ya estaba Esto también Oh, oh, acá está Ok Inspirado en el hijo favorito de Piper Doom Uy, qué fachero está esto Falobito Le queda grande para conmigo Voy a quedarme con esto por ahora Que le queda re bien la facha Se han agregado otras cosas también Creo que la ropa ahora puedo pedir Desde el mismo tipo que me vende La munición y las armas Creo, vamos a probar Vamos a probar Permiso señor De rendimiento va bien No creo que lo hayan tocado Está Tal cual lo recuerdo Uy Me confundo con los controles Porque estuve jugando mucho De Division Me compré de Division Para jugar con unos amigos Estaba en oferta Y como uno se cubre Digo, salta Arriba de los Arriba de los obstáculos Con control Mejor es como que me da ganas De hacer lo mismo Voy a salir un poco para acá Acá está mi coche Estoy en frisco Y me vendrían bien Algunos suministros Voy directamente A ver Voy a comprobar Que hay de nuevo acá ¿Va a entrar? Pues sí lo hará Uy, uy Enseñame lo que sabes hacer Vamos a reponer todo Yo también quiero ver Explosivos Modificaciones para vehículos Suministros Mejoras de Lincoln Reserva de adrenalina Dos de tres Reserva de resistencia Está bloqueado 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 Me queda este Me sale diez mil Ojo Ojo Que ya empiezan a haber Compras bastante grosas Ahora en teoría Puedo llevar más que La mejora de adrenalina Para que se refiera A la curación Suministros No, esto es la curación Alguna vez tendrás que cuidarte Ok Esta es la inyección de adrenalina Ah Debe ser seguramente Lo que me cure Y chaleco táctico ¿Cuánto puedo llevar como máximo? Cinco Perfecto Un momento ¿Y el chaleco? Perfecto Modificaciones de vehículo Toma las curvas cerradas Esto yo lo compré Creo Ahí está Ahora sí Ah, no lo había comprado Porque no tenía el dinero Ahora ya está comprado Y Me quedan Algunas cosas acá Mejorado 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 Uy Disparos No sé ¿Dónde viene? Bueno Y han agregado también Han agregado también Carreras Según tengo entendido Así que vamos a ir A buscar alguna Mapa Estoy acá ¿Qué es esto? Taller de Big Rick Modifica tu flota de vehículos En cualquier taller de Big Rick Bueno, esto es nuevo también Acá hay otro taller Este es el más cerca Y hay un asesinato cerca Así que podríamos hacerlo Acá hay otro ¿Y dónde están las carreras acá? Ups ¿Qué es esto? Acá está, mira En pleno pantano Recorre el bayu Ok Perfecto Vamos a ir Vamos a ir al taller Vamos a ir a un taller Que esté cerca de esto Ya que vamos a ir a la carrera Vamos a ir acá Por ejemplo Y con este coche Llegamos rápido No sé si tengo que yo Elegir mi propio coche Por las dudas Bueno, de paso Vamos a ver Cómo son temas De las modificaciones Y si tengo que llevar Mi propio coche Llevamos este Y si no Si me van a dar un coche Pues Al menos ya vimos Cómo funcionan los talleres ¿De a poco van Modificándolo? No me sorprende Sinceramente No me sorprende O sea Por un momento Tuve la desconfianza De que este juego Iba a quedar en la nada Iba a quedar en el olvido Porque Como no tiene online No tiene No tiene ningún tipo De tienda Dentro del juego Y hasta ahora No nos han vendido Ningún tipo de DLC Entonces Se me hizo como que Si no lo arreglaban En el momento Era probable Que esto quede Como el GTA IV Que Que pasaran los años Y el juego Solamente funcionara bien Con modus De la comunidad O cuando tu computadora Sea Tres veces más grosa De lo que en realidad Piden los requisitos Recomendados del juego Pero no Lo fueron modificando Como el GTA Digo yo El GTA Creo que No se si ya no recibió Creo que va a recibir Una actualización Es super raro Pero bueno Lo comento acá Porque viene al caso El GTA IV En PC Va a recibir una actualización Que mejora el rendimiento Y mejora la compatibilidad Con sistemas operativos nuevos Es rarísimo Es rarísimo Porque ya salió el GTA V Y ya tiene toda Toda la vigencia del mundo O sea Nadie esperaba De que Rockstar Siga trabajando En la versión de PC Del GTA IV Pero así es Toda una sorpresa Pero en fin Se me está yendo muy bien Por cierto En el juego ahora La cosa es que Volviendo al tema Este juego Ha recibido Dos grandes Actualizaciones Con esta de ayer Y en ellas Se han agregado Cositas No sé si estaban En los planes En los planes De Hangar 13 Poner estas cosas Desde un principio O simplemente Lo ponen como Compensación O miren esto Recuerda que puedes ir Al taller de Blick Para instalar nuevas Modificaciones A tu flota de vehículos Ok Estoy yendo Solo que a otro Y bueno Y eso Tenemos pequeñas cositas Que están buenas Pero en lo que digo De que no me sorprende No es por el hecho De que no estaba De que estabas Totalmente confiado En que no iban a volver A tocar este juego Que no lo iban a arreglar Y ya está Sino por el hecho No me sorprende Por el hecho De que últimamente Que los juegos son esto Los juegos son esto Últimamente Tenemos ya la Tenemos que acostumbrarnos A que un Un análisis De un juego De salida No expresa Lo que es El producto final Un tiempo después Los juegos se van modificando Y muchas veces Cambian radicalmente Muchas cosas Y para mejorarlo Es algo bueno Pero juegan contra Con los análisis Que quieren llegar primero Digo esto Porque como dije Me compré de Division Junto con unos amigos Para jugar todos juntos Y realmente No lo recordaba El juego va Muy bien Fluidísimo Con mi hardware De mierda Va fluidísimo Así que Ah tengo que abrir acá Así que es Toda una sorpresa Realmente De que lo hayan arreglado Todo este tiempo Y estaba muy barato Así que Aproveché el tema Muy divertido el juego Las modificaciones Están disponibles Para coches Del servicio De entrega de vehículos Pide un coche A tu servicio Ah O sea Si robo Un coche No tengo esta Bueno Y si pido Nunca hice esto Si pido un coche Me cobran Supongo ¿No? ¿Cómo pido un coche acá? ¿Es esto? Bien Bien Bueno Es por el mouse ¿No? Vamos a buscar Algo así Más o menos Una potencia Bajo el capó Clase deportiva Y acá tiene El simbolito ¿Ven? Este tiene El simbolito Que me muestra Ahora en la carrera Que está disponible Clase exótica Creo que también Se ha habilitado esto Y clase utilitaria Vamos a elegir La deportiva Por elegir Aceptar Necesito un coche Y Burk Dice que eres La única persona A la que merece La pena Recurrir Burk es un puto genio A ese respecto Ahora mismo Voy contigo No choques Mi coche nuevo Por favor Jefe Aquí está el coche Es de gran ayuda Gracias Por cierto Te vi es paunear Allá en el puente Pero bueno Mi nuevo coche Veamos ¿Qué tal es el tema acá? Q Modificaciones A ver Tenemos Dos modificaciones Nada se Nada aparece estéticamente Pero bueno Es motor Ah, sí que aparece estéticamente Es una especie De toma de aire ¿No? Luego tenemos así Y así Uff Qué bonito Se repite Me voy a quedar con este ¿Cuánto tengo que pagarlo? 986 Instalado Perfecto Para atrás Escapes Escapes De serie Ojo Al costado Queremos una Miren esto Qué exagerado Voy a poner este Que me copa Bien Bien ¿Qué más tenemos? Solamente tenemos Un modelo Alderones Están bloqueados Por alguna razón Supera el mejor tiempo En punto hollow Para desbloquear Ok 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 Así se consiguen Pintura ¿Qué pintura hay? Vamos a ponerle Por ejemplo En rojo No me gusta mucho Rojo Y en amarillo Amarillo huevo Vinilos Mafia ¿Qué te pasó? Te transformaste Bueno Fueguito Debería ser ¿No? Tipo hot rod Hangar 13 Ahí con sus vinilos Hay muchos Hay muchísimos No sé cómo se desbloquean El 3 de Mafia 3 Hay alguno que esté bloqueado Por ejemplo Esto Acá primero Ok Perfecto Le voy a colocar el fuego Que es lo que más Combina ahí Con el tipo de coche Y luego tenemos Tintado de cristales Bien oscuro Muy bonito Llantas Las llantas de los coches Siempre me gustaron así Top powerfulls De estas Oh Y este levantó un poco el cochito La quiero ¿Qué es esto? Interior Pero la verdad que Tampoco lo veo muy útil El tema del interior Rojo y negro Por ejemplo Y Ok Y ya está Y ya está Muy bonito Ahora lo que vamos a hacer Es marcar la carrera Que está acá Acá primero Patina mucho Del motor En lo que va de mecánica No he tocado nada O sea Solamente le he puesto Esa Esa entrada de aire Que imagino que Dará potencia No sé Yo no sé nada de mecánica Sinceramente Un día se me ocurrió Agarrar la moto Y viajar lejos Y se apagó No sabía Qué carajo le pasaba Tenía que ir a la parte eléctrica O sea El arranque eléctrico Pateé como un loco No pude hacerle arrancar Caminé de vuelta Fácilmente Unos 15 o 20 kilómetros Con la moto Arrastrando Una moto grande Una cross Arrastrando la moto Hasta casa Llegué transpirado Cara de bola Y había sido Era el fusible Se había desconectado Ni siquiera se quemó Se había desconectado El fusible Yo por eso me hice Unos 20 kilómetros Con 150 kilos de peso Arrastrando Adiós Y ni así Se me ocurrió después Aprender un poquito De mecánica básica Al menos Pero qué carajos Oh Odio esto Esa plantita Va a parar el coche Claro que sí Acabo de arruinar Mi coche Bueno Vamos a comprobar A ver si estas carreras Se hacen con Con los autos Que yo voy Como bien como Ahuecaron En la colina Cabra Mantener recta La calle Acá estamos Carrera en circuito A ver qué tenemos acá Número 8 Del bayu Deportivo Vinilo llama Esto es lo que me dan Primer premio Y con ese tiempo Me dan eso Primer premio Vinilo Segundo premio Dinero Y tercer premio Dinero Ok Empezar con la B Qué raro esto A ver qué tal Carreras Why not Estás dispuesto No Estás dispuesto En la carrera Tus controles disponibles Son acelerar Frenar Y en vestir En vestir Para reiniciar O salir de la carrera Pulsa E Ok Falta la cosa De modificar Las patentes Que estaba en el Mafia 2 Estaba bueno eso Ahora que he cambiado El nombre del canal Y es más cortito Puedo Colocarlo en una patente Buenísimo Muy bonito Me dan un logro ahí A ver Decía el otro día Que tengo entendido Que este juego Tiene una Un modo manual Para conducir No encontré Cómo activarlos Según recuerdo Me lo habían Indicado Solo una vez En el tutorial Y después No No sé No sé dónde buscar Realmente Si ustedes saben Si tienen el juego Y saben dónde buscar Me dicen abajo Porque quiero probarlo No sé si lo voy a usar Durante la serie Pero sí que quiero probar Por curiosidad A ver qué onda Tengo un botón Para mirar para atrás Seguro que sí Pero Voy derrapando Corriendo Corriendo hasta el amanecer ¿Qué te parece? Ok Hay bastante O sea Hay un respetable desafío Con los pilotos Están atrás Pero están pegados A mi culo Fíjense en el minimapa Están ahí Perfecto Primer puesto Ah Y me gano todo Creí que solo ganaba Lo primero Perfecto Bien hecho Escape o reiniciar Cargada con intro Escape Muy bonito Una recompensa Es bloqueada Visita al taller Ah Y me da recompensa Ah claro Sí, sí Decía eso En las que estaban Bloqueadas con candaditos Perfecto Ha desbloqueado La nueva carrera Acá va a venir La tercera posición ¿Por qué? ¿Es tan difícil? Uy ¿Y la carrera que desbloqueé Está acá nomás? ¿O esta es la misma que...? A ver Esta es la misma ¿No? Parece que sí ¿Dónde está la nueva carrera? ¿Qué es esto? ¿Es esta la carrera? Punto a punto Bueno Me llama Me llama ¿Por qué no? Pero ya no es con este coche ¿No? Bueno Ya comprobamos Que me deja correr Con el coche Que tengo yo O sea La gracia Es ir a equipar Tu propio coche Y luego Y luego ir a la carrera Vamos a Yo no tengo Si este es otro tipo De carrera De otro tipo de coche Quiero decir Voy a ir con este Fíjense como queda la mugre En el auto Un gran detalle Me voy a ir con este Para ver si ellos Me dan un coche Para poder competir Al menos O sí o sí Yo tengo que Que comprar un coche En el caso de que sea Esta una Por ejemplo Unos deportivos En vez de Del muscle car Estos Ahí va a estar bueno ¿No? Porque eso era lo que Yo decía justamente Cuando salió El online del GTA V Uy Era por acá Que va a estar muy bueno De que Si o si te obliga A equipar el coche Y a repararlo Para Para hacer Nuevas carreras Hace muchísimo Que no entro En el GTA V Hace muchísimo Ahora debe estar nevando Seguramente Estamos en Época de fiesta Siempre ponen nieve El otro día Hicieron un evento En Warframe Donde podíamos En el conclave Luchar PVP Pero solo con Bolas de nieve Y con un bastón De caramelo Para Para golpes a melee Muy divertido Realmente Yo Muchas veces dije No le suelo dar bola Al PVP de Warframe Porque bueno Termina siendo Un PVP cualquiera Si Todas las habilidades Y las builds Que uno arma Para Para sacarle el máximo Provecho A las habilidades De los Warframes Nos sirven ahí Si Las cosas funcionan Distintas Inclusive las armas Funcionan distinto Así que bueno No conozco mucho Al PVP Pero me encantó Sinceramente Acá estamos No todavía Dios Es mi coche preferido A esta hora Se maniobra Muy bien Clase exótica Ok No me da No me da Para hacer la carrera Era con B Bien No me da Para hacer la carrera Evidentemente Tengo que comprarme Un coche Y Y traerlo acá Muy bien realizado Bueno vamos a hacerlo Otro día Vamos a hacer las misiones Porque si no Esto no avanza Ya que estoy acá Vamos a ver Que hay por acá cerca Podríamos hacer La secundaria de Burke A ver que nos da él Donde está él Por cierto Es este ¿no? Averiga más sobre El pequeño problema De Burke Con el desguace Ok Ok ¿Y esto qué es? Ahora con Bill Para saber Cómo se está Tomando Bastian Su intromisión ¿Y esto es lo último? ¿Dónde me dice Cuánto daño Debo hacer? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Porque me parece Que si ya le podemos Si ya le hice Todo el daño suficiente No veo Donde me indica Porque en esa misma isla Hay un asesinato Y varios Laboratorios Supongo que son El simbolito este De la La botellita De laboratorio No sé cómo explicarlo No sé cómo se llama Me encanta el auto ¿Eh? Cómo quedó Cómo se maniobra ahora Está muy bueno Si bien que choco Es porque soy Malo conduciendo Y ya está Pero quedó muy bien Bueno Es acá Tengo facha De milico ¿No? Tengo facha De policía Escuché algo Que se rompió Por ahí Así es Come viejas Y aceptar esto Ha sido unos días malos Para el viejo Bob y Bastian En las calles Hay mucho menos Producto del que él Y la señora Marcano Desearían Cosa que a ti Parece alegrarte A ver Malo no es Cómo van las cosas Por el laboratorio Bastian está allí Sí Y de un humor De perros Parece que a los Marcano No les ha gustado El cierre del grifo De dinero Bueno Pues habrá que ver Qué tal le sienta Perder su laboratorio De drogas Y oye Ver Vende lo que vayas A vender Pero aléjate Del hollow Bueno Ya sabes dónde Encontrar a Bastian Vea por ese cabrón Ok Pregunto Puedo pasar tu año Y no han arreglado Los reflejos del espejo Increíble Deberíamos decir algo Por esos fabricantes De droga Que has matado ¿Un minuto de silencio O algo? Pues no Con esta actualización Son Ay Dios Los controles Con esta actualización Son más o menos Unos 8 o 9 gigas De De parches ¿Sí? Y en esos 8 o 9 gigas De parches No les alcanzó Para arreglar Los reflejos De los espejos Increíble Vamos a matar Gente La 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 Wow No era necesario Hacer semejante Salto Pero Ey Ah Ya había venido Acá una vez Vamos a estacionar Acá Un momento Está en el edificio Ok Voy a llamar A mi amigo El de las armas Estoy en frisco Y me vendrían bien Algunos suministros Voy directamente No creo que ya tengo Todo completo ¿No? Yo lo había comprado Y no gasté Te hice venir al pedo Amigo loco Lo estoy cambiando De armas últimamente Vamos a cambiar un poco Escopetas Pistolas Si Escopetas Daño a full Pero Poca cadencia Igual me conviene ¿No? Mira el daño De esta mierda Lupara Ah La lupara Si recuerdan De mafia 1 Era Cuando había una ejecución Importante Esta hace más daño Me voy a llevar la lupara Por ahora Vamos a hacer esta misión Con esta ¿De acuerdo? De acuerdo Supongo que estás satisfecho Ya nos veremos Pues sí ¿Cómo está mi banco? Bien Yo no tengo nada De dinero en el bolsillo Que es importante Porque no quiero perder Si muero El señor está acá Ok Ok Ay Dios Controles malditos Yo tengo que cambiar El control A un juego O a otro ¿No? Lo voy a confundir Todo el tiempo ¿Cómo me cubro? Con control Ok Es que En The Division Uno se cubre Con el Con el espacio Y salta O sea Pasa por arriba De las cosas Con control Y acá es exactamente Lo contrario Así que Si eso ya tiene que cambiar Los Estoy viendo Aberración cromática En la lejanía Que raro Hola Si Te voy a esconder Y todo ahí Te voy a esconder Y todo ahí Ahí estás Oh Hay un problema De audio Dios Oh Dios mío John Estoy subiendo En vez de bajar En vez de escapar Me estoy subiendo Recargo Y me enchufo Droga Al mismo tiempo Opa Que lagazo Ha pegado Que ha pasado Allí Bien No sé Si debería Si hace Hace el lag Mira Hace el lag Loco Cuando hago el zoom Que raro Ok Voy a sacar el lupar A este Vamos a usarla A ver que onda Vamos a mirar Por aquí Vamos a mirar Si Hola Eh Pero No es tan potente Como creía Al final Pero como creo Que tiene dos disparos Nada más Vengan Dios mío Le saqué la pierna Prácticamente Retiro lo dicho Si señor Lo tiene mucha dispersión Pero hace mucho daño Así que Compensa Mira Este sale de ahí Salga usted Señor Estoy bien Bien Acá no voy a alcanzar Uy Dios mío El sol Que pasa Increíble Uff Increíble Pero cuando hago zoom Es eso Cuando hago zoom Hay un pequeño lag Es raro Bien 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 Me queda Algunos malos No sé dónde Ok Ok Dios Es para dispararle Muy de cerca A la gente Con esto Está bueno El daño Que hace Pero es para Situaciones muy Concretas Digamos Ahí está Que tiene que morir Lo sé Dios No Voy a tener que prescindir De la escopeta ¿Eches al tipo o no? No Uhhh Oh Tengo que Poderme a cubierto Bien Creo que me queda El señor este A ver ¿Qué va a hacer? Y va a salir Va a salir Increíble Eh Matar Por supuesto que sí Y ya está Bien Nuevamente No miré En qué parte Del escenario Estaba esto A ver Va a ser Va a ser un quilombo Intento planear Bien las cosas Pero A ver Estaba más o menos Para allá Así que esto Debería ser de Vito Supongo yo ¿No? Asignar a Vito Pero fíjate Que voy a fallar Nuevamente Fíjate Que voy a fallar Nuevamente La única La única forma De mantener Es que envíes Algunos de tus chicos Bien Decime que lo hice bien Es un poco más ¿Qué? 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 ¡Uf, quemadísimo! Esto es lo que pasa con Remy. En el 65 participó en los asesinatos de cuatro activistas por los derechos civiles, uno de los cuales fue decapitado. No llegaron a encontrar su cabeza, así que a la mierda se lo merecía. Me gustaría llegar hasta esta parte donde se está haciendo una entrevista a todo el mundo y este tipo se está siendo juzgado. Me encanta, me encanta la iluminación, como la han modificado. Misión de destruirla desbloqueada. Mata a Remy Duarte. Bueno, sabemos cómo murió el tipo. Ya sabemos que murió crucificado y quemado, o sea, fíjense. Y en teoría lo hice yo. Así que bueno. Voy a robar un poco de plata. Así te da más ganas de llegar a ese momento también, porque ya sabés cómo salvajemente murió el tipo. Y si se lo merecía, pues mejor. Y demasiado te da ganas de llegar al momento ese, porque sabés que lo hiciste vos, así que... Bien, todo bien con la escopeta corta. Hace mucho daño y todo lo que quieras, pero por ahora no me sirve. Igual hay escopetas que hacen más daño, así que en todo caso voy a cambiar por otra escopeta, pero que... Eso, haga más daño. Bien, quiero ver dónde estaba. Y lo hice mal nuevamente, ¿no? Esto es la de Burke. Lo hice mal nuevamente. Dios mío. Bueno, voy a tener que centrar en una sola misión. Cosa de no olvidarme. Acá hay otra carrera de Muscle Car, por cierto, ¿no? Muscle Car. Cosa de no olvidarme, digamos, del sector. Por ejemplo, si ahora hacemos esto, yo sé que es de Vito, y en esto sí no me voy a equivocar. Hacemos la Vito. Por ahora, porque estamos en 34 minutos, vamos a hacer esta carrera. Vamos a llegar ahí a hacer esa carrera. Uy, y lo dejamos. Uy. Recibo bastante daño por caída, ¿eh? Bastante, bastante. Me queda un kilómetro. Mi coche... Bueno, a ver, que equipeé el coche, así que necesito que me lo devuelvas, por favor. ¿El coche? Ya está. Acaba primero. No entiendo por qué en la otra carrera me dijo acaba al menos tercero. Tan difícil será la carrera que no confían en que voy a llegar primero. Estoy haciendo todo mal el tema de asignar los negocios, ¿eh? Me olvido, me olvido del proceso que debería hacer mirar primero. Antes de entrar a la misión en sí, al último asesinato, tengo que mirar en el minimapa, en el mapa en sí, a ver qué sector pertenece. Y en ese momento tengo que mentalizarme que cuando termine la misión tengo que darle a tal persona según el sector en el que está. Esto no era de Vito, esto era de Burke. Va a ser un problema, ¿eh? Según el GPS este tengo que ir hasta acá. Y luego para acá. Es raro que ni siquiera en el minimapa ellos usaron una estética un poco más de mapa, como eran los primeros drivers. Porque... Por la época, digo. Empezar la carrera. A ver qué tal va. Tía de lluvia para colmo. Hay mucha gente que la estética en sí del hub de Mafia 3 no le gustó, ¿eh? Lo más parecido y que pega con la época es el velocímetro de los coches. Pero lo demás es como que todo colores planos. En sí el menú, por ejemplo, el menú... Este menú me refiero, ¿sí? Que uno va así y se va desplazando. Son tapas de discos, ¿sí? Pasa que no se nota, ¿sí? O por ahí, no sé. Hay mucha gente que tiene desconocimiento sobre cómo funcionaba el tema de los discos y no lo relaciona. Pero la verdad sí tiene mucho que ver con... Googleen un poco, ¿sí? Fíjense el tema de los discos de vinilos, cómo venían. Eran... Sobres enormes. Porque los discos en sí eran grandes. Había más chicos, pero... Los que tenían mejor calidad eran los grandes. ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuatro? No, posición... Vueltas son dos. Así que sí o sí tengo que hacer en esta... Siguiente hacerla bien. Sí, esta es con tránsito. O sea, la dificultad está ahí, ¿eh? ¡Qué carajo! Me sacaron de la pista directamente. Un momento. ¿Puedo reiniciar esto? ¿Cómo reinicio? ¿Con E? Con E. Salir, reiniciar es con intro. Me sacaron de la pista. Por un momento creí que iba a haber una pared invisible que no te dejara... Salirte. Está bien. ¡El coche! Lo arrancó, no sé por qué. Le estaba dando desde hoy a la W. Igual. Todavía se puede. Lo que sí penaliza mucho cuando uno choca en este juego, ¿eh? Perdés muchísima velocidad y maniobrabilidad también. No sé si... No creo que el daño haga de que el coche se maneje distinto ni nada, pero... Al menos en ese momento que chocás, perdés muchísimo tiempo, ¿eh? Choca a alguien. Supongo que no va a haber policías mientras estoy corriendo. No va a ser esto un... Most Wanted. Y estoy yendo haciendo... Derrapando, ¿eh? Con toda la facha. Acabo de inventar... El Drift. Creo que se llama Drift. No hay... Rebufo acá. Por estar detrás del... De uno. Correte, correte. ¡Dios! Esta curva es mi enemiga. Es mi némesis. Ah, pero era larga la... No hacía falta reiniciar. Era largo el tema. Creí que terminaba ahí y volvía a empezar, así que... No, miren el minimapa. Hay bastantes vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó? Ese salto. Terrible fail de la física. No te atrevas a pasarme. Acá empieza recién, ¿eh? Esta curva también, ¿eh? ¡Ey! Hay un botón para chocar. Porque decía que podía... Lo que podía hacer era chocar también, así que... O sea que hay un botón para embestir, como esos... Esos juegos de carrera súper arcades, así. Split Second, por ejemplo. Muy buen juego. Si me mantengo ahí... Estoy un poco concentrado, ¿eh? No quiero... Perder esto. Acá está el problema. Acá está el problema. Voy a bajar un poco la velocidad. Perfecto. Me quedé con su paraguas, señora. Dios. Están muy cerca mío, ¿eh? Esta es la última vuelta, así que... No, te puedo creer. Y ahí está. Muy bien. Lo vamos a dejar acá por capítulo 26 de Mafia 3. Esta serie se está haciendo larga, pero más que nada por las secundarias. Es divertida, así que... No hay nada que decir. Capítulo 26 de Mafia 3. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!